Bienvenidos al capítulo 3 de la metamorfosis. Gregorio soportó por un mes los dolores, y al tiempo pensaba en su padre, pues a pesar de su triste y repugnante forma actual, era miembro de la familia. ¡Ah! Y por culpa de esta sud herida, he perdido mi habilidad para moverme. ¡Ah! Parezco un viejo inválido, ¡yo no puedo moverme! Desde la puerta de su habitación, Gregorio miraba como toda su familia compartía tiempo juntos, mientras él estaba en su oscura soledad. Sin embargo, las conversaciones de familia ya no eran como las de antes. La mayoría de las veces transcurría el tiempo en silencio. El padre no tardaba en quedarse dormido en la silla. Después de la cena, la madre y la hermana se recomendaban mutuamente silencio. A veces, el padre se despertaba y, como si no supiera que había dormido, decía a la madre. ¡Cuánto coces hoy también! Otra vez tu padre estaba hablando dormido. Sí, madre. Otra vez se volvió a quedar en dormir. Con el uniforme puesto, parece que siempre está listo para irse a trabajar. Es así que su padre, desde que consiguió trabajo, se volvió muy obstinado y terco al irse a trabajar. Dejen de opinar de la forma en que trabajo. Esta es mi vida y es la tranquilidad de mis últimos días. Deja de se ver y camina para la cama, que a las seis tienes que salir a trabajar. La vida económica de la familia estaba empeorando, a tal punto que tuvieron que vender algunas de sus pertenencias e incluso despedir a la criada para contratar a una anciana. La situación empeoró tanto que toda la familia tuvo que conseguir trabajos corrientes. A pesar de su terquedad, mi padre se fue a dormir. Greta, ve y cierra la puerta de Gregorio. Solo espero el momento en el que pueda volver a salir por mi cuenta, por esa maldita puerta y pueda volver a ayudar a mi familia para que todos estemos bien con Mebon. Pero también tengo rabia por la forma en que me tratan. Parezco un bicho raro. ¡Aaah! Y es que además no tengo hambre, pero tengo muchas ganas de ir a la cocina a buscar a Limón. Greta ya no se preocupaba en qué comida darle a Gregorio. En la mañana y al mediodía solamente le lanzaba con el pie cualquier comida a la habitación, para después de la noche recogerla con un palo de escoba, dado que Gregorio solo la probaba o ni siquiera la tocaba. Y es que además la hermana era la encargada de hacer el aseo en la casa y principalmente de mantener cierto orden en el cuarto de Gregorio. Gregorio ya no comía casi nada y su cuarto estaba lleno de cosas que no se podían poner en otras habitaciones, pues una de las habitaciones había sido alquilada a tres huéspedes. Greta, ¿el cuarto ya está listo? Ya casi llegan los ledhuts. ¡Wimmer! Ya todo está en el cuarto de Gregorio. Eso espero, porque ellos son algo exigentes con la limpieza y traen sus propios muebles, y no quiero a Benz o a deshacerme de mis cosas. Además de que estos tres huéspedes eran obsesionados con la limpieza, también disfrutaban de la música clásica. Transcurrieron los días y los huéspedes ya habían terminado de instalarse en la casa. Un día después de terminar de cenar, empezaron a fumar para relajarse cuando escucharon el sonido de un violín. Esa canción me recuerda cuando cenaba en París con mi exesposa. Sí, suena bien, es una gran chanson. Pero ese sonido viene de la casa. Los huéspedes se levantaron en puntillas y fueron hasta la puerta del vestíbulo para oír quién tocaba. Sin embargo, el padre se dio cuenta. ¿Les molestan los meseos? Señores de la música, inmediatamente pueden dejar de tocar. No, no sabíamos que su hija tocaba el violón. No desearíamos, no, desearíamos que la señorita entrara con nosotros y tocara en la habitación, donde es mucho más cómodo y agradable, ¿no le parece? Venció. Sigan a su habitación y ya vamos para allá. Le diría a mi esposa que lleve las partituras, a mi hija el violín y yo buscaré el atril. Los padres nunca antes habían alquilado una habitación y por eso exageraban en la amabilidad con los huéspedes. Greta empezó a tocar el violín otra vez y su música empezó a cautivar a los huéspedes. Incluso a Gregorio, quien se motivó a sacar su cabeza por la puerta de su habitación y escuchar la pieza musical. Siento ya, Mercí, de que mi hermana esté tocando esa pieza musical con esos desconocidos, cuando se suponía que era algo especial de nosotros dos. Inconscientemente, Gregorio se acercaba cada vez más hacia la habitación de ellos. Mesías Samsa. El huésped, sin decir una palabra más, señalaba a Gregorio que avanzaba lentamente hacia Greta. El violín dejó de sonar. Tranquilos, tranquilos. No se alarmen. ¿Qué es ese bicho, macho? ¿Hemos estado viviendo en este mon... en este monstruo todos los días? ¡Mesías Samsa! ¡Exijo una explicación de lo que está sucediendo! Por favor, conserve la calma. Eso tiene una explicación. ¿Y acaso qué explicación nos puede dar sobre un monstruo como eso? Greta, con la mirada perdida, miraba las partituras, mientras su madre se le aceleraba la respiración. Al intentar mantener la calma, el padre empujaba a los huéspedes hacia su habitación. Uno de los huéspedes golpeó y escupió el piso. No pagaré mi estadía en esta casa al saber que estábamos conviviendo con un monstruo. En efecto, también nosotros dejamos en este momento la chamba. Los huéspedes se fueron cerrando la puerta de un golpe. El padre se sentó en su silla, y aunque parecía calmado, estaba totalmente preocupado. Queridos padres, esto no puede seguir así. Si ustedes no se dan cuenta, yo sí me doy. No quiero pronunciar el nombre ni siquiera de mi hermano ante esta bestia. Tenemos que intentar quitárselos de encima. Hemos hecho todo lo humanamente posible por cuidarlo y aceptarlo. Creo que nadie puede hacernos que lo reproche. Tenemos que intentar quitárnoslo de encima. Esta situación nos va a matar a todos. Aparte de que trabajamos, duramente también tenemos que soportar este tormento en casa. Pero hija, ¿qué podemos hacer? Si él no nos entendiese. Si él no nos entendiese. ¡Tiene que irse! Greta seguía hablando de su hermano, mientras él pensaba que no quería molestar ni asustar a nadie. Se dio la vuelta apoyando la cabeza y, como pudo, se dirigió a su habitación. La madre, el padre y la hermana permanecieron en silencio y sentados, mirando la situación. Cuando Gregorio llegó a la habitación, volvió a mirar a su familia para darse cuenta que no había cambiado nada. Apenas entró a la habitación, se cerró la puerta y echaron llave. ¡Por fin! Gregorio pensaba en su familia con cariño y emoción. Además, él también estaba de acuerdo con lo que decía su hermana. Gregorio permaneció en la habitación sin moverse hasta las cinco de la mañana. Vio como los rayos del sol iluminaban la habitación y parte de su cuerpo. A continuación, contra su voluntad, su cabeza se desplomó sobre el suelo y sus orificios nasales ensalaron el último suspiro. En la mañana, la empleada descubrió el cuerpo de Gregorio y gritó a todo pulmón. ¡Fíjense! ¡Ha reventado! ¡Ahí está! ¡Ha reventado del todo! La familia Sansa fue a ver el cadáver de Gregorio. A darse cuenta, de la muerte de su hijo, la siguiente decisión fue marcharse de la ciudad, para buscar un y una casa más pequeña en el campo. A los pocos días, tomaron el tren y durante el viaje, pensaron en todo lo que habían vivido, mientras que a Greta se le veía más animada. Ahora, era una joven lozana y hermosa. Los padres se miraron entre ellos y pensaron que había llegado el momento de buscarle a su hija un buen marido. Y para ellos, fue una confirmación de sus nuevos sueños y buenas intenciones de empezar una buena vida. Con esto terminamos, el cuento de la metamorfosis. La metamorfosis La metamorfosis